¿Saben qué? Dios le va a jalar las patas a ustedes, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Después de todo lo que hace, se... No, no, no palabras, de verdad, no palabras para... Además, bueno, cada uno encuentra la manera de maquillar su... Maquillar, maquillar. Pamela López, en su caso, ella se ha autoconvencido de que no tener dignidad, de que no tener amor propio, de que soportarle eso constantemente a su marido son cosas del pecado de la carne y que entregándoselo todo a Dios, ella puede renovar y fortalecer su matrimonio. Y además, ¿qué pasa? Como está metiendo la religión de por medio con esto, son tan astutos esta gente, ¿no? Que te hacen como... Me molesta, la verdad, que metan a Dios. Que pretenden generar como un halo de protección, como un aro de blindaje, porque es como que tienes que ser muy malo, muy mala persona para cuestionar algo si metemos a Dios de por medio. Sí, lo cuestionamos. Porque Dios todo lo puede, porque Dios nada lo cuestiona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A otros perros con ese hueso, o al perro que tienes al lado con ese hueso. No. A nosotros. No, no, no. A nadie criterioso. Dejen de usar a Dios para tapar sus cochinadas. El mundo de ustedes no es mi mundo. No, 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 ¿qué va? Además, ¿sabes qué? ¿De qué te sirve verlo tres días entregado al señor si van a pasar cinco y se va a entregar a otra señora? ¿Ah? Cuéntanos. ¿A quién crees que engañan? ¿Ah? Bueno, por favor, te lo pido. Una tonelada de por favor. Ay, ay, ay. Bueno.